Si no creyera en la locura de la garganta del cinzante, si no creyera que en el monte se esconde el trin de la pagura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pensó, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantidad, si no creyera en la escena, una voz y cuecho de cuerdas y tendones, un revoltico de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de luces y trasmontadas para escena, oh, qué cosa fuera la masa sin cantidad, un testoferro del traidor de los aplausos, un servidor del pasado en coma nueva, Un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hermido con trampa y vente el juez. ¡Qué cosa fuera la masa sin cartera!